Mierda. ¿Has visto el PM90? Sí. Una mierda. De punta a punta. Es que borra con un con 4. No, si la chila y... Yo, por una... Por una... ¡Ostio! La es tu mensaje de 1.362.000, no sé qué. Punto. Dios, nene. Yo, un minuto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No está la asistencia ahí, Jesús? ¿O Edu? ¿Qué está detrás? Sí. Yo le he hecho 7.000 puntos. Ven, ven. Es guapísimo. Qué guapa esta, esa es el PM90. Ya, va. Ya, va. Sí, vamos. Banan, voto, por ejemplo. Ya, solo para nosotros. Vea, que esta baja la cojo yo. Más fútico. Nene, soy un chaco. Oye, el Edu se ha ido. ¿Qué? ¿Qué? Está mirando el Edu. ¿Qué? 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 ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué?